Muchas gracias. Yo quisiera agradecerle a la Academia Nacional de Medicina de México, a la Academia Mexicana de Cirugía y a la Barra Mexicana de Abogados la invitación para participar en esto. Después de haber escuchado lo que ya escuchamos, alguien me preguntó que qué iba yo a exponer esta tarde y les dije que seguramente la reputación. Pero bueno, si me permite voy a compartir pantalla. Bueno, en primer lugar quisiera mencionar así como antecedentes que la regulación de las normas sociales mexicanas se encuentra en la Ley de Infraestructura y Calidad de la Calidad que fue expedida en el 2020. Sus antecedentes inmediatos son la Ley Federal sobre Metrología y Normalización de 1988 que abrogó la Ley de Normas y Pesas y Medidas de 61 y en 92 se publicó una nueva Ley Federal sobre Metrología y Normalización que estuvo vigente hasta el 2020 con los ajustes que correspondieron. Luego, ¿qué es una norma oficial mexicana? Ya se ha mencionado que es una regulación técnica y aquí es importante. Es de observancia obligatoria. Esto es, tiene la obligación de cumplirse puntualmente. La Ley Federal sobre Metrología y Normalización y la Ley de Infraestructura de la Calidad persiguen en general los mismos propósitos. Son más o menos parecidas, aunque yo creo que me da la impresión de que la Ley Federal es más sólida, es mucho más puntual en este sentido. Ahora, ¿cuál es la finalidad de las normas? Los productos y procesos, materias primas, o sea, tiene que tener las especificaciones muy puntuales cuando puedan constituir un riesgo para la seguridad de las personas o dañar la salud humana. El propósito, desde mi punto de vista, es garantizar la seguridad de las personas en general. Buscan establecer las especificaciones mínimas que garanticen seguridad. Ya dijimos que son obligatorias y para hacerlas deben ser necesarias y tener una justificación sólida. Deben ser cumplibles y adicionalmente verificables, verificables por la autoridad, que tengan la posibilidad de medirse y pueden ser sancionables. Las normas que se pretenden cancelar no necesariamente cumplen con estos propósitos desde mi punto de vista. ¿Cuáles son unas que son muy claramente que cumplen con el propósito? Una es la norma oficial mexicana de bebidas alcohólicas, las especificaciones sanitarias, en donde se dice cuáles son las especificaciones claras que debe tener como máximo una bebida alcohólica para que no genere un daño a la salud de las personas. La otra es una, dos ejemplos nada más, la de sal yodada y flúor durada, sus especificaciones sanitarias, que ahí dice puntualmente qué es lo que deben tener tanto de yodo como de flúor y esto es absolutamente verificable y adicionalmente medible. Las normas vinculadas con atención médica sujetan la actuación del médico al cumplimiento de una serie de criterios y procedimientos establecidos en la propia norma. Esto es, el médico en esas condiciones tendría que cumplir. Sin embargo, si revisamos estas normas que son susceptibles de cancelar, tienen una mezcla entre situaciones de orden preventivo que puede cumplir la autoridad o otras personas, diagnóstico, tratamiento y una serie de situaciones que son difícilmente verificables. Por otro lado, me da la impresión de que restringen la libertad prescriptiva del médico. Son muy difícilmente vigilables y muchas de ellas no son necesariamente cumplibles. O su dificultad en la actualización provocan rezago en la misma atención y en caso de una demanda, los jueces aplican estrictamente que se haya cumplido la norma oficial mexicana. En ese caso, normalmente los médicos salen perjudicados. Sobre la libertad prescriptiva hay una tesis de la primera sala que dice que la libertad prescriptiva es un principio científico y ético que tiene la finalidad de orientar la práctica de la profesión médica, otorgando a los profesionales técnicos y auxiliares de las disciplinas para la salud discrecionalidad en su actuar. Forma parte del derecho al trabajo establecido en el artículo quinto de la Constitución y adicionalmente el actuar del personal médico debe fundamentarse en el estado actual de la ciencia médica y encaminarse en todo momento al beneficio del paciente, tomando en consideración las circunstancias de cada caso concreto. En el mismo sentido, la primera sala, en otra tesis, habla sobre las guías o protocolos médicos que expide la Secretaría de Salud, que son la cristalización escrita de criterios de prudencia sin que constituyan verdades absolutas, universales, únicas y obligatorias en su cumplimiento. Estas guías o protocolos no limitan la libertad prescriptiva del médico en su toma de decisiones, por cuanto a un buen protocolo, es flexible y dinámico, siendo susceptible de modificación. Cabe incluso apartarse de él si el médico entiende, según su experiencia, que el resultado buscado exige otra terapia y su actuación se haya fundada científicamente. Ahora viene la parte de la interpretación judicial. Aquí hay una tesis de los tribunales colegiados de circuito, en donde dice que la norma oficial mexicana, específicamente una sobreanestesia, restringe el derecho a la libertad del trabajo y los médicos en la modalidad de la libertad de prescripción. La restricción la consideraron constitucional. Es admisible, es necesaria y es proporcional. Esto quiere decir que frente a una situación de litigio, la interpretación judicial va en este sentido y se aplica puntualmente. La propuesta de cancelación, desde mi punto de vista, generalmente se orientan a la prevención y no se inscriben en los propósitos de la normalización. No contemplan el procedimiento e infraestructura para la evaluación de la conformidad. Esto son muy difícilmente medibles. Por ejemplo, en el caso de hipertiroidismo, señala hasta cómo se debe explorar el paciente. Esto es muy difícil de vigilar, muy difícil de medir y muy difícil de todo. No se identifican mecanismos que permitan comprobar su cumplimiento en virtud de que estas materias no son susceptibles de muestreo, medición o pruebas de laboratorio. Solo pueden verificarse documentalmente. Y dentro de esas mismas normas hay una que me parece especialmente importante, que habla sobre los cascos de seguridad para motociclistas. Esta norma tiene una serie de situaciones hasta de primeros auxilios. Es una norma que hizo la Secretaría en su momento de comercio y fomento industrial con la Secretaría de Salud y esta no me parece conveniente eliminarla, en tanto que los cascos son productos que se venden, que deben cumplir con características que garanticen la seguridad de quien los usa y que son perfectamente medibles para ver si cumplen con las especificaciones que garanticen la seguridad de las personas. Y luego, en el caso de la atención médica, están las guías de práctica clínica que buscan establecer un referente para favorecer la toma de decisiones clínicas y gerenciales basadas en recomendaciones sustentadas en la mejor evidencia disponible a fin de contribuir a la calidad y la efectividad de la atención médica. Por último, el trabajo, ya lo decía el doctor Córdoba, para la elaboración de las normas que se pretenden cancelar merece mucho respeto y gran reconocimiento porque efectivamente participan muchas personas de gran conocimiento, de gran conocimiento y tienen la mejor intención. Sin embargo, en su diseño no cumple con los propósitos de una norma oficial mexicana. Y por último, ya lo decía el doctor Matute, la argumentación que se ha mencionado para la cancelación no es absolutamente correcta. Eso sería todo por mi parte. Muchas gracias.